amigos de az game bienvenidos una vez más a un nuevo vídeo del canal hoy les traigo un vídeo muy esperado que tenía muchas ganas de traer y bueno ahora les voy a estar mostrando haciendo una pequeña review y yo les voy a pedir un favor en este vídeo un solo favor es que vean el vídeo completo que se tomen un tiempito si ahora no tienen tiempo pausen lo y digan bueno después cuando estoy libre me siento y lo veo entero sí porque tengo cosas muy pero muy pero muy importantes para contarles además del infinity otra cosita que es creo que una de las cosas más grandes que podemos llegar a organizar desde que se creó az así que yo les pido que por favor vean el vídeo completo que no va a ser muy largo y voy a tratar de ser lo más resumido posible bueno estamos en el infinity patch acá tenemos la intro acá tenemos yo no lo abrí el juego lo estoy abriendo junto a ustedes esto está bueno también porque no literalmente no entré al parche lo acabo de instalar porque tampoco tuve tiempo y me pongo a grabar a medida que lo vamos lo vamos viendo así que vamos a ver qué onda con este hermoso hermosísimo parche bueno estamos en el menú con menú de fifa o de mejor dicho de fc 24 un menú totalmente moderno de la gente del infinity patch una preciosura exclusivamente pero además en lo sonoro me está encantando este sonidito hay algunos sonidos de algunos parches que son muy 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 tediosos este es muy relajante este sonido la verdad que me gusta mucho y lo que vamos a hacer gente es ver un poquito el infinity patch lo tenemos todo ambientado al blanco y negro me encanta me gusta me gusta mucho este diseño aprovecho este momento para mandarle un abrazo enorme a toda la gente del infinity patch en especial a tonga que estuvimos charlando mucho estos días yo voy a dejar todas las redes sociales en la descripción y acá se viene en la primera la primera info importante que les quiero contar y después vamos a ver los equipos un poquito tenemos disco nuevo y en el disco nuestro van a tener un apartado del infinity patch donde ahí se van a poder van a poder conseguir todos los links del parche todo todo está todo muy bien organizado aprovecho para agradecerle a cristian también nuevo moderador del canal que está manejando mucho el servidor de disco como el resto de los chicos también fran que está dando una gran mano y dieguito chavarín y también les agradezco mucho que me están dando una mano terrible con respecto a eso y con otra cosa que ahora se las voy a comentar si eso es lo primero que les quería decir que tenemos servidor de disco todo ordenadito y ahí tienen el apartado del infinity para conseguir todos los links de este parche tutorial todo ahí está absolutamente todo bueno tenemos lo que es premier league todavía están en el luton yo creo que los chicos no le consulta tonga pero van a sacar creo que dentro de poco un update con los nuevos ascendidos de esto lo estoy diciendo sin consultarlo pero supongo que como laburan los chicos y con el tremendo trabajo que hacen quizás van a ser dentro de un tiempo eso sí no sé cuándo decirles el tiempo van a poner a lives with town 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 y no sé qué más sentieron en la premier el leicester creo y el southampton si no me equivoco para reemplazarlos después tenemos liga argentina en este sector los equipos que siempre han estado en este sector después tenemos liga italiana resto de equipos combinado europeo liga española equipos para jugar libertadores combinado b con equipos de acá están los otros a mira que lindo que ordenado acá están los otros equipos de la liga de los que quedan de la liga son 28 están los otros 20 y acá pusieron 8 equipos que bueno que ordenado está esto me gusta me gusta mucho es el primer parche que veo que está ordenada la primera edición así bien que no están mezclados con otros equipos tenemos combinados con equipos varios sí como por ejemplo desde el inter de miami hasta huachipato si equipos varios para poder usar y hacer distintos tipos de modos de juego y después obviamente las selecciones que eso ya lo teníamos lo teníamos visto vamos a mirar un poquito fútbol argentino que yo sé que todos ustedes es lo que quieren ver esto entramos y salimos para que se acomoden las casacas y vamos a ver un poquito bokeh river después vemos a qué otros jugadores equipos y jugadores podemos ver tenemos por acá boca con merentiel y bueno cabani yo no me voy a detener a nombrar uno por uno porque no quiero ser pesado ni tedioso hablando porque soy una máquina de hablar y no paro pero por ejemplo miren este dato milton negado con face increíble primer dato espectacular del parche dato de color porque si después del resto bueno se suponían que van a estar también lo tenemos a benítez y bueno acá tenemos a los defensores de el ceneise donde lo tenemos a dilolo con face donde lo tenemos anselmino con face si en boca y bueno después los tres arqueros esto sería boca full face si nos vamos para river también tenemos yo creo que tanto el full face no lo cheque lo vamos a ver ahora pero también todos los pibes los jugadores todo 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 extremadamente actualizado en lo que es boca y river este vídeo que estoy grabando ahora el anterior del infinity patch lo reaccionó y yo juan si en algún momento y yo juan llega a ver este vídeo te quiero mucho y yo sos un genio no sé si en algún momento lo verá pero bueno fue una locura que nos haya visto y yo juan que me haya visto a mí no tiene sentido bueno acá tenemos más defensores y los tres arqueros del conjunto seréice no hagan caso a la camiseta del arquero con la de river esto se bugea después cuando vas a jugar el partido está todo correcto si esto no se guíen por por la sección editar miren esta vez voy a mostrar equipos randoms de la primera porque porque sinceramente siempre muestro boca arriba y después voy por racing independiente y no quiero ser tan repetitivo vamos a caer por ejemplo en un talleres de cordobas se bugeó bueno se bugeó la camiseta tiene puesta la de racing pero recién les comentaba y les vuelvo a comentar no hagan caso a eso porque es después en cuando van a jugar está todo está todo perfecto lo tenemos a talleres también que estoy viendo hasta ahora todo full face hasta ahora todos con face y además la calidad de la face son increíble gente increíbles tengo una cosa más importante para comentarles ahora no 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 salten el vídeo ni nada por el estilo porque bueno les voy a hacer una pequeña review para que puedan ver el contenido del juego la face y demás pero también tengo algo interesantísimo que tiene que ver con algo nuevo que vamos a estar haciendo y está relacionado en esto el infinity infinity patch vimos a talleres vamos a ver a estudiantes por ejemplo ya que vamos a mostrar algunos equipos de los que le está yendo bien en la actualidad sí como por ejemplo el pincha que es el último campeón con también yo creo que el pincha debe estar que bueno la feis de escasiva por favor acá tenemos a tiago palacio que sufrió el planchazo de lehman aquel partido por semifinales de copa de la liga y bueno todos los jugadores te estoy viendo que hasta ahora todo lo que hemos no hay un jugador que le falta una face esto es un laburazo gente no hay un jugador que no tenga face hasta ahora vamos a ir a la prueba de fuego uno de los equipos hoy que peor está y vamos a ver cuánta face tiene que es tigre no le hagan caso a la camiseta lo voy a repetir por las dudas por si alguien salteó el vídeo no veo lo anterior y cayó acá va a decir dónde está tigre está y tiene la camiseta de no sé si de quién es este de un equipo de eeuu tranquilos tranquilo que se voy a bueno a ver de momento tenemos a un tigre full face si tigre está full face esto es increíble gente si tigre está full face esto no se puede creer hasta ahora viene full face yo creo que si tigre está full face me parece que están todos los equipos de primera edición con con face no tengo ninguna no no tengo dudas de eso gente es increíble a ver vamos a ir a sarmiento de junín por ejemplo a ver si sarmiento de junín también tiene full face vamos a ver vamos a la prueba de fuego del infinity patch que locura gente que laburazo ni nosotros en el parche de azeta que bueno le metíamos un tremendo laburo no llegamos a tener full face esto es un laburo increíble gente increíble además la calidad bueno acá tenemos uno insaurralde uno de capaz que el único que justo encontré acá que no tiene que no tiene face que es insaurralde pero qué locura gente qué locura vamos a ver un poquito algunas otras cositas del parche bueno para empezar quiero que vean que está la casaca nueva de tigre que es una de las últimas no más nuevas del fútbol argentino fui derecho a tigre porque dije a ver si está y está y está gente y está es una locura esto está la nueva casaca del matador de victoria con la franja en vez de cruzada a la boca tiene una franja en el medio a lo por así decirlo camiseta nueva para para tigre bueno miramos un poco no sé se dio por poner riestra tenemos riestra tenemos boca con distintas también versiones de casacas también para riestra vamos a mirar river porque si no ya me veo en el chat que me están todos puteando acá tenemos al billón cheque una de las media del millonario tenemos distintas casacas de rival también vamos corriendo para acá independiente también distintas me tenemos una azul ahí también muy linda vamos a mirar un poco racing y vamos a mirar san lorenzo si vamos a mirar la academia que tiene todas estas versiones y el casla que tiene estas dos sí que tiene solo estas dos muy linda la suplente distinta rara para mirar un poco vamos a ir con un banfield gimnasia si acá tenemos a gimnasia de la plata con todas estas versiones y a banfield con todas estas también versiones que tiene más de dos casacas bueno una de las cositas que les quería mostrar es lo del disco lo que les explicaba el disco se los quiero mostrar en para que lo vean sí para que lo comprueben acaban a tener un apartado que se llama infinity patch 24 25 donde tienen todo absolutamente todos salas para hacer consultas la versión hd la versión bajos recursos la el vídeo tutorial selector base el selector de marcadores todo 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 con los links ingresan acá y tienen los links para bajarse directamente todo desde acá laburazo de los mods la verdad en este caso de cristian que está haciendo un gran trabajo con todo para que ustedes tengan más comodidad así que yo en los comentarios no voy a dejar nada gente no voy a dejar links solamente voy a dejar el vídeo tutorial de los chicos como para hacerlo un poco de spam desde mi canal de youtube para que bueno puedan ir a suscribirse al canal de tonga y demás pero después todo va a ir tienen que venir seguirnos en nuestro disco que si les voy a dejar el link de disco para que se unan y automáticamente van a tener esta sala bueno después en lo que es en disco tienen la parte de selector de marcadores donde se lo bajan y automáticamente pegan todo eso bueno yo tutorial no lo voy a hacer porque el tutorial se lo hicieron los chicos pero acá tienen el selector de marcadores con todas las los mods y selector de marcadores de lo que pidan y lo que quieran para absolutamente todos 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 los gustos ustedes ingresan a la parte de score del score board soy malísimo para el inglés le dan clic derecho ejecutar como administrador y automáticamente se les abre ahí está el selector de marcadores donde ustedes le hacen doble clic y automáticamente se instala ese marcador si le dan doble clic y se instala tienen todo tipo de marcadores gente de todo absolutamente de todo para que ustedes puedan jugar lo más personalizado posible este parche yo no me voy a cansar de decir que el infinity patch perdón de los demás es el parche para mí más prolijo el que menos errores me ha dado y que está a ver todos los parches son excelentes no me quiero tampoco meter en ese terreno donde ya me van a empezar a decir ah pero no no estoy diciendo con esto que el resto de los parches sean malos pero yo tengo cierta preferencia por este parche porque a mí particularmente me gusta sobre gustos no hay nada escrito ya está dicho eso dicho esto yo no tengo mucho más para comentarles porque el tutorial ya lo tienen en discord todo pueden ingresar desde discord sigan en un se al servidor y ahí tienen todas las salas gente lo último que tengo para comentar e importantísimo lo quería dejar para el final se va a venir una liga ya casi confirmado liga de azeta lo voy a explicar brevemente muy breve a priori lo que tenemos en mente es vamos a iniciar y vamos a abrir inscripciones en un directo voy a hacer un directo y se abrirán las inscripciones para que ustedes se puedan inscribir con ciertos requisitos donde van a tener que hacer una captura de pantalla del perfil de su usuario online y ponerla en la parte de inscripciones cuando nosotros lo habilitemos va a haber una liga argentina con 28 equipos vamos a ver si podemos llegar a tener 28 personas que se puedan meter capaz si 28 personas decía por ahí alguno menos porque obviamente a los moderadores yo lo invité por todo el laburo que están haciendo que siempre me ayudan el que quiera puede ingresar y después va a haber otra liga que va a ser la premier league que esa va a tener quizás un formato de miembros de diamante sí pero todavía eso no lo tengo 100% confirmado cómo va a ser el sistema de ingreso sí va a haber ligas online donde vamos a estar subiendo todas las salas van a estar en discord la de la tabla de posiciones cómo se va a ir jugando el formato de qué manera todo eso ya lo iré a explicar pero el parche que vamos a estar usando para la liga será este que es el infinity pacho ahora sí gente muchas gracias por el apoyo y en el siguiente vídeo de empleados con mucho pero mucho más adiós